Buenos días, bienvenidos al segundo vlog consecutivo esto es justo el día después estoy en la barra que es que me iba a poner a terminar de editar el vídeo de ayer porque os dije que lo iba a subir pero claro han dado justo las 11 y me ha saltado el recordatorio de que tenía la reunión que he dicho mierda, la reunión a todo esto me dejé el ordenador ayer encendido así que bueno por ese lado pues porque está viejito y ya está empezando a tardar en arrancar pero menos mal justo vi el mensaje de la chica con la que me reúno que me ha dicho oye te importa que empecemos la reunión 10 minutos más tarde que estaba en otra reunión y se me ha complicado y yo no pasa nada porque justo cuando lo he leído estaba en la cocina terminando de limpiar estaba en pijama que me he puesto una camiseta rápidamente y menos mal que estoy como adecentada porque mi intención era terminar de editar y ponerme a grabar como os dije que quiero adelantar vídeos pues ponerme a grabar un vídeo así que eso que tenía hecho pero si escucháis un ruido de fondo es lavadora estoy haciendo un montón de lavadoras darme un segundo voy a dejar la página abierta de no sé si me mandó un team un zoom no me acuerdo voy a abrir mejor el mail que ahí estará el enlace de la reunión pero para que os hagáis una idea estoy modo así he puesto a lavar todos los respaldos del sofá que es lo único que se puede quitar el resto del sofá pues me toca hacer apaños como estos que lo que hago es una mezcla como de bicarbonato con aceite aromático de naranja que amo el olor del aceite aromático a naranja amarga le echo nada dos gotitas lo mezclo y lo espolvoreo encima lo voy a dejar ahí y luego ya después de la reunión pues le paso el aspirador le paso el aspirador y es como que se van los olores pero en estas estaba cada zapata se arriba rellenos de cojines y respaldos por todas partes el café que lleva dos horas hecho pero recién ahora me lo estoy tomando y he llegado a la reunión justo a tiempo son las 11 y 8 vale entonces hacemos eso te subo por un lado la carpeta con muchas horas más tarde he terminado de grabar la receta ese es el pollo al limón que lo he pasado a este cuenquito porque yo creo que va a coger mejor el sabor ahora mismo ya está muy rico pero creo que lo voy a dejar para la cena para que agarre como más saborcito todavía es una especie no ensalada pero es pollo en frío y luego con una salsita esto está chicos esto está y entra de bien para el verano y ya si a esto cocéis unos fideos y si lo echáis tenéis que prepararlo no sé cuándo se va a subir la receta pero esto está tremendo ahora queda la peor parte que es la de recoger todo el tinglao todos los platos que lavar las cacerolas las sartén las luces en fin creo que para comer me voy a recalentar el guiso guiso en realidad tampoco es un guiso es como un salteado de tomate con tofu eso y un poco de sandía porque en realidad hace calor bueno no hace calor no hace tanto calor en esta cocina hace mucho calor porque ya sabéis para grabar y que no haya mucho ruido de fondo pues nada cierro todo y esto es como un hervidero acaba de llegarme este paquete las luces siguen ahí las tengo que guardar soy consciente por si no fuera suficiente que yo me he obsesionado sabéis últimamente o sea no me he teñido el pelo en 10 años pues de eso estoy pasando a teñirme 10 veces en el mismo año y no es suficiente con mi propia obsesión porque yo sé que soy una persona que si me obsesiono con algo tengo que hacerlo no sé en qué momento se lo he pegado a bienme ahora dice que quiere que le decolore el pelo y ha comprado polvos decolorantes que acaba de llegar el otro día llegó en otro paquete como el peróxido que es el líquido con el que se junta esto y luego un par de tintes también como para matizar el tono es al día siguiente a ver ¿cómo cuento yo esto? igual lo notáis pero cosas han sucedido parece que me ha salido un pedazo sarpullido en la cara me he teñido pero lo peor de todo esto os acordáis que ayer os enseñé bueno para vosotros hace literalmente como 30 segundos os enseñé los polvos decolorantes que compro bienme pues antes de llegar a esto o sea no os volví a grabar nada porque me he pasado literalmente toda la tarde de ayer y toda la mañana hasta ahora que me he lavado el pelo compro esto en la cabeza es que para llegar a esto porque al final he decidido que esto de los colores claros no es para mí en menos de 24 horas mi pelo ha pasado por 50 colores y no si estáis pensando en decoloraros en casa más si no queréis haceros como una decoloración uniforme porque eso entiendo que es más fácil que intentar hacerse como mechar reflejos etc no lo hagáis no lo hagáis poneros en manos de un profesional porque yo lo único que he conseguido es tener mi color tal y como me vi bueno igual difiere un poco pero es oscuro está oscuro no sé cómo va a ser cuando se seque y cuando escupa un poco el color que me he puesto ahora mismo tengo el pelo como un chicle me lo he dejado como un chicle pero para no porque es que mi pelo ha pasado por 50 colores entre ellos no lo hagáis si estáis pensando en decoloraros el pelo no lo hagáis bueno quien seré yo para deciros que no lo hagáis porque seguramente cuando me sane un poco el pelo igual para el año que viene me vuelva a dar la neura pero de momento este es el color con el que me voy a quedar voy a parar y en un par de semanas igual me hago lo del alisado brasileño que os enseñé en el blog anterior pues eso pero es que tengo todo manchado es que esto es de primero de tinte ¿quién no se protege un poquito? pues bueno ahora tengo que salir a la calle así porque ya he comido estoy pendiente de que termine la lavadora para atenderla y tengo cita en el dentista para quitarme los braques no me lo puedo creer y seguramente mañana me una al plan de irme a donde está bienven ahora porque él ha ido con dos amigos pero es que van a ir más amigos mañana que van a salir mañana porque el resto como que han currado toda la semana y mañana que es festivo entonces hacen como puente de dos maneras voy a hablar primero con mi dentista porque claro me tienen que dar las fundas la férula entonces por ver pero con mi hermana ya ha hablado va a venir a Feeding Cats parece todo pintar bien no sé no sé lo que digo me está dando como una negra es que os juro que me está muriendo del aburrimiento en casa ah bueno el otro que teníamos es el viernes la cita a la revisión de Zipi pero ya he llamado y si sí o si no la hemos pasado el lunes así que por eso le ha dado bien también soy yo o cuando tienes ya el pelo como un estropajo tarda un montón en secarse porque es que me lo he lavado me lo he lavado hace rato y sigue como no sé húmedo y esponjos es como raro yo me imagino que es porque el pelo está como súper quebrado y entonces parece una esponjita pero bueno voy a tender la lavadora luego nada entreno que ojo como últimamente no estoy muy en los vlogs tampoco os estoy grabando temas de entreno yo sé que antes cuando empecé os acordáis que me gustaba como meter un cachito pues bueno he aprendido no solo a invertir a invertir como yo lo llamo como medio bonito porque es darte la vuelta en la tela pero claro antes lo hacía como impulsándome y cogiéndome de la tela como buenamente pudiera y ahora lo hago pongo por aquí que lo vais a ver mejor te ha quedado bien no me lo puedo creer o sea no me lo puedo creer es que he estado yendo a entrenar obsesionada mucho a matarme mucho y después de tres entrenos lo he conseguido orgullosa bueno es el momento estoy yendo de camino al dentista que además me han adelantado media hora la cita imagino que pues alguien se rajaría o algo y me han preguntado si fue antes y yo del dentista sin brackets ay que raro es hoy es que ya no me reconoce ni mi bebé que pasa amor hola mira me encanta no había caído que como mañana es festivo pues para esta semana no van a estar los retenedores ni de guas así que la semana que viene todo redondo me puedo ir que bonita está esa plantita y nada chicos voy a dejar de divagar y me voy a ir a entrenar porque al final realmente llegaré tarde espero que nos veamos muy pronto en otro vlog adiós